Porque tengo en la vida Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las calles Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cara Pero que no voy a ser, si es mi forma de ser Yo me arrepiento y sé que soy amante Si asustan a las sombras que se han consagrado a mi mujer Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con su perfume que huele Para ser un esclavo rubén, loco del más bello ser Pero que no voy a ser, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, soy un ejemplo Porque al paso del tiempo jamás encontré Y otro ser que provoque terrenura, pasión y locura Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel Entre que sublime y un beso estaciado bendito aquel Porque fue la mujer la que me diera el ser Por eso te bendito, soy un hombre Porque no me he topado con vicio más fuerte que el hombre Ese vicio bendito que me da lo amar, que me da la vida Porque sola ya tiene la fórmula mágica y todo el mundo Porque convertirá al hombre en el ser Y convertirá al hombre en si me bendigo, señor, también Porque no me he topado con vicio más fuerte que el hombre Y la que me diera el ser Por eso te bendito ¡Gracias!